ya viene la mañana todo se ve mejor en la mañana no para mí las mañanas tienen luz yo prefiero la oscuridad es fácil ocultarse en ella sabe que profesor eso sí lo entiendo las mañanas te muestran cómo eres en vez de lo que crees que eres que elegante frase señor abelo pero exacta también mañanas y espejos los despreció las mañanas y los espejos sólo aterrorizan a los viejos oiga podría repetirlo no lo tengo en serio nena miren esto cierren la puerta jason dijo que creía que podía ayudar tal vez incluso salvar vidas esto es lo último que descargó antes de morir un par de granjeros que salieron a dispararle a blancos pero ese día usaron gente gente muerta ya saben por diversión había un blanco que era diferente al resto una mujer atada del cabello a la rama de un árbol los muchachos la prepararon para el final sacaron su rifle de alto calibre vale la pena salvarnos ustedes díganme